Y ahora no puedes vivir ¡Sola! Sí, a mí ya lloré Y ahora no puedes vivir sola, sin mí Y ahora no puedes vivir sola, sin mí Yo lloré Yo lloré Yo lloré Yo lloré Yo lloré Yo lloré Before you all settle back into the cozy comfort of a happy ending Let me ask you one question Will you dance with me tonight? Yes,emi No te fueras Necesito amarte ¡Ah! 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 La vida no es color de rosa El último beso Que puse en tus labios Todavía lo siento Y cuando me dijiste adiós Tuve que llorar Y sigo llorando, sigo llorando Lo que pasó pasó Y nunca te olvidé Lágrimas lloré La vida no es color de rosa Y sigo ¡Ah! 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 La verdad es que las cosas se están poniendo serias ¡Juega serio! Tengo todo lo que yo te acabo de decir Que tú te entiendes Ese perfume de tu cuerpo Tiene aroma de otro cuerpo Si me callo Si me callo es por temor Por Dios que sí ¿Por qué sientes tanto miedo? Si al teléfono lo oyó ¿Por qué me oyes cada rato cerca de la habitación? No eres tierna No eres tierna como ayer No eres más que una mujer Confundida en las caricias de otra piel Y necesito amarte más Necesito amarte hasta el final Mas yo no sé qué puedo hacer Para dudar de ti Y necesito amarte más Necesito amarte hasta el final Mas yo no sé qué puedo hacer Me acostumbraste a ti Ay, necesito amarte más y más Amarte más y más Amarte no puedo un poquito Te amaré de Nueva York a Puerto Rico Ay, necesito amarte más y más Amarte más y más Amarte más y más No pretendas que no me quieres No pretendas que me amas, nena Música Necesito amarte 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 Tu manera de acariciarme me rompe todo me tiene loco Necesito amarte Te prometo un amor con furia muy lentamente y poco a poco Te veo obstinada en hacer tu maleta, en borrar al marcharte una vida concreta. En tirar tierra al fuego, por querer apagarlo, en dejar nuestro mundo y querer olvidarlo. Se debe decidir a, y no quieres pensarlo, te encuentras herida y te duele aceptarlo. Oh, si tú no te fueras, si tú me escucharas, si a pesar de todo tú me perdonaras y me perdonaras. Si no te marcharas, si tú comprendieras que real eres humano, si tú me creyeras que yo aún te amo. Oh, si tú comprendieras que real eres humano, y que yo aún te amo. Oh, si no te marcharas, si tú no te fueras, si no te marcharas, si tú no te fueras, no. Oh, si tú no te fueras, si tú no te fueras, si tú no te fueras. Eh, 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 mamá Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer y mucho más Eh, 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 ah Es que tú fuiste muy mala Si muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti El corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor Y eso es amor Quédeme así como te quiero yo Y eso es amor A toda hora, a cada momento Y eso es amor The House Martinez You can hear every Sunday From the Lower Levels Torino's for the Power Hits In the Mix Llegó el amor Siento que esta vez es para siempre No lo busqué Lo soñé Como se sueñan las cosas lindas que anhelamos Llegó El amor Abriendo puertas Tumbando puentes Rompiendo crepores Se acomodó Se instaló Sin invitarle Siquiera insinuarle Se incrustó en mi vida Y volveré a llevar serenatas En el día de los enamorados Y volveré a escribir En esquemas Como no hacerlo Si estoy ilusionado Y volveré a comprar Rosas rojas Sencillamente porque estoy Enamorado Sencillamente porque estoy Enamorado Tiempo Que el amor llegó Y se acomodó Se instaló en mi vida Siento Que el amor llegó Y se acomodó Sin saló En mi vida Siento Que el amor llegó Y se acomodó Se instaló Se instaló en mi vida En el caos En un cuartito bonito que vio Se instaló en mi vida Y se instaló en mi vida Siento Que el amor llegó Y se acomodó Siento Que el amor llegó En un cuartito bonito que vio Yo he sufrido desengaños en la vida, mis amigos me han tratado con traición, me tientan de duro, tacaño y miserable. ¿Quién son ellos pa' tomar la decisión? Sin embargo, yo he seguido para adelante, por el camino que ríos he escogido para mí. Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé, donde no existe el mala fe y venceré. Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé, donde no existe el mala fe y venceré.